Ya no te quiero conmigo, ya no pasa nada Suavecito mi vida, aquel que la hace la paga Cara santa y bien mala, aunque conmigo jugaba Te fuiste y te diste cuenta que tú me necesitabas Yo la dejé, ella me dejó, conmigo se equivocó Ella solo me dejó, vamos a prender el pico Ella se equivocó, cuando la amaba solo me dejó Cuando la corté, ella me botó, ahora viene rogando pidiendo perdón Ey ma, vete ya, yo no te quiero ver más Que esta noche me felujo sin ti la vacilo más Vamos a prender el pico, que esta noche mando yo Mano arriba a los solteros, que el desorden se formó Vacílala, epelúcate, vacílala, epelúcate Vacílala, epelúcate, y la que se fue que no vuelva otra vez Vacílala, epelúcate, vacílala, epelúcate Vacílala, epelúcate, y la que se fue que no vuelva otra vez Vamos de amanecida, porque esta noche es mía Juntó el mundo, mano arriba, mano arriba Todos bailan camita y el choque, toda la noche hasta que se sofoquen Bailando caballito ella brilla, la vacila bailando a loquilla Coge tu pareja y baila el choque, choque, choque Baila peta y todo el pase de la camita Date media vuelta y suelta el pase de la cometa Todo el mundo suelto bailándolo a loquilla El choque, 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 choque La camita, camita, camita La cometa, cometa, cometa Y todo bailando a loquilla El choque, 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 choque La camita, camita, camita La cometa, cometa, cometa Y todo bailando a loquilla Ya no te quiero conmigo, ya no pasa nada Suavecito mi vida, aquel que la se la para Cara santa y bien mala, antes conmigo jugaba Te fuiste y te diste cuenta que tú me necesitas Vacílala, epelúcate, vacílala, epelúcate Vacílala, epelúcate, y la que se fue que no vuelva otra vez Vacílala, epelúcate, vacílala, epelúcate Vacílala, epelúcate, y la que se fue que no vuelva otra vez Vamos de amanecida, porque esta noche es mía Todo el mundo mano arriba, mano arriba Todos bailan camita y el choque Todas las nochetas que se sofoquen Bailando caballito y abrilla La vacila bailando a loquilla Coge tu pareja y baila el choque, choque, choque Baila apretadito el pase de la camita Date media vuelta y suelta el pase de la cometa Todo el mundo suelto bailándolo a loquilla El choque, el choque, el choque La camita, camita, camita La cometa, cometa, cometa Y todo bailando a loquilla El choque, el choque, el choque La camita, camita, camita La cometa, cometa, cometa Y todo bailando a loquilla Dime no se me te produce ¡Respítelo! Coge tu pareja y baila el choque, choque, choque Baila apretadito el pase de la camita Date media vuelta y suelta el pase de la cometa Todo el mundo suelto bailándolo a loquilla El choque, el choque, el choque, el choque La camita, camita, camita La cometa, cometa, cometa Y todo bailando a loquilla El choque, el choque, el choque La camita, camita, camita La cometa, cometa, cometa Y todo bailando a loquilla Oye, chary, chary, chary Más clara ¿Cómo se qube, el choque, la camita El caqueta, camita, camita Y todo bailando a loquilla El choque, el choque, el choque Não se vende En la camita Hola Vida Y aconteceu Gracias por ver el video.